Ojitos bonitos son mi razón de ser Ojitos bonitos verlos es un placer Ojitos bonitos son mi razón de ser Ojitos bonitos verlos es un placer Tú decidiste, amor me diste y con mucha pasión Darme cariño y con ternura gracias mi corazón Tú decidiste, amor me diste y con mucha pasión Darme cariño y con ternura gracias mi corazón Ojitos bonitos son mi razón de ser Ojitos bonitos verlos es un placer Ojitos bonitos son mi razón de ser Ojitos bonitos verlos es un placer Y el saludo va para toda mi gente de la Unión Americana Y el sabor Y el saludo va para toda mi gente del puerto de Veracruz ¡Gosa! ¡Gosa! Ojitos bonitos son mi razón de ser Ojitos bonitos verlos es un placer Ojitos bonitos son mi razón de ser Ojitos bonitos verlos es un placer Ojos bonitos Ojos bonitos es un placer Ojos bonitos cara bonita mi razón de existir Ojos bonitos caronita mi razón de existir Carita de ángel, luz de mi vida, sin ti no sé vivir Ojitos bonitos, son mi razón de ser Ojitos bonitos, verlos es un placer Ojitos bonitos, son mi razón de ser Ojitos bonitos, verlos es un placer Ojitos bonitos, verlos es un placer